Música Hicimos el curso de electricidad básica junto con mi esposo y a mi me ayudó a superarme porque yo no tenía miedo a la electricidad Destaco el compañerismo que hubo y las ganas de aprender de toda la gente sinceramente esto superó ampliamente todas las expectativas Todos los chicos en general se trataban de ayudar mutuamente fue integrador por completo se logró lo que nosotros queríamos, conocimientos pero conocimientos de vida La primera vez que ganó un diploma que algo me forté en hacer, en estudiar El estudio es lo que te va a llevar a ser mejor de lo que podés ser ahora Muy agradecido a mi familia y a todos ustedes Gracias Mi esposo trabajó 14 años de maestranza y hace una semana lo llamaron de una metalúrgica Esto nos llenó de alegría, de emoción Podemos superarnos, podemos seguir estudiando como yo pude y ella también va a poder seguir estudiando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!